Boletos Flash Invita Hay momentos en que yo vuelvo a recordar Cuando era un pobre día En mi pueblo natal Todo ha cambiado tanto en mi vida entera Me tuve que marchar Decidó otra ciudad Pero ella vive en mi corazón Solo ella Viva en mi corazón Oh sí Está vibrando como siempre en mi interior Tengo esperanzas Encontrarla Donde voy Todo ha cambiado Agotando en mi vida entera Me tuve que marchar Destino otra ciudad Pero ella Pero ella Para luchar Para luchar Solo ella Tengo en mi vida en mi corazón Me dio la fe Me dio la fe que necesitaba Para luchar Solo ella Solo ella Vive en mi vida en mi vida Vive en mi vida en mi vida Solo ella Vive aquí, vive aquí, vive aquí, solo ella, solo ella, vive aquí, también mi corazón vive, 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 vive ella, vive ella, solo ella Vive, 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 vive aquí, en mi corazón, solo ella, solo ella, solo ella, solo ella Con los hijos